En Nueva Esparta, el retorno a clases presencial es una fuente de angustia para los padres y representantes. Más allá de la situación de la pandemia, les preocupa no contar con los recursos para asumir nuevamente los gastos de un periodo escolar. Los padres desconfían de los planes sociales, pero tampoco encuentran buenas alternativas en las ofertas del sector privado. Estas son combos, pero por el gobierno ninguna venta de escolares. Combos que hacen los comercios privados, que a la final no hay ningún beneficio. Ante el reinicio de clases de forma presencial, padres evalúan costos para la compra de útiles escolares, lo que representa un gasto promedio de unos 40 dólares que no incluye todo lo solicitado por las instituciones. No le voy a ser sincera, mi esposo tuvo que ahorrar suficiente porque es muy costoso. Nuestro presupuesto no está para comprar toda esa cantidad de útiles con la cantidad de plata que saldría. Tenemos que sobrellevar la situación que estamos viviendo y con qué van a estudiar los muchachos. Llevo, ¿qué? Dos docenas de cuadernos, dos docenas de cuadernos. ¿Cuántos han gastado más en el año? 25 dólares. ¿Solamente en cuadernos? Y busco presupuestos porque tengo morochos, entonces trato de ahorrar un poquito en cuanto a los gastos. Pero vi bien los precios y bueno, me voy a llevar parte de la lista. Docentes jubilados y activos del Estado Carabobo protestaron en las adyacencias del Capitolio para exigir un salario de 600 dólares que les permita vivir dignamente. Aseguran que el sueldo actual no les alcanza ni para costear el pasaje del transporte público. Mi sueldo es 5 millones de boliares mensual que no me alcanza ni para un paquete de harina pan. Necesito medicamentos desde hace mucho tiempo porque tengo una fractura de cráneo, fractura de hombros, la cervical dañada y de verdad con 5 millones no hago nada. Para comprar medicinas tengo que optar por las medicinas naturales para poder medio calmarme los dolores porque los dolores son bastante fuertes. Se parecemos indigentes, no tenemos realmente ni para comer ni nada ni para vestirnos, realmente andamos con unos indigentes. Estamos solicitando 600 dólares como mínimo de salario para cubrir la canasta básica ya que no nos alcanza para nada. El partido Un Nuevo Tiempo oficializó el respaldo al candidato para la alcaldía de Maracaibo Rafael Ramírez Colina, militante del partido Primero Justicia. En Maracaibo se acabó el pan de Piquito. Rafael Ramírez va a ser la suerte de la ciudad. Rafael Ramírez va a volver a convertir a Maracaibo en la suerte de ella, la más grande, la más bonita. Y aquí hay dos posiciones, los que quieran que en el Zulia se mantengan los destructores de Maracaibo y el Zulia o los que quieren que renazca la esperanza. No hay media cinta, no hay posiciones intermedias. Aquí hay la esperanza o el fracaso, la destrucción o el progreso, el futuro o el pasado. Por eso Rafael Ramírez va a ser el nuevo alcalde de Maracaibo. Tres días continuos sin servicio eléctrico mantuvo afectada a miles de familias en el páramo del Estado Mérida. Estamos hoy con la preocupación que nos embarga. Alrededor de hace ocho días hubo una situación en nuestro municipio, bueno, cabe destacar que nos afecta más que todo a la parroquia Timóteo, donde por la falta de mantenimiento y ya el colapso eléctrico generado a nivel nacional que nos embarga, pues hubo un apagón en nuestra parroquia, afectando pues en este sentido las familias, los hogares, los comercios y hoy pues ya alrededor de ocho días nos encontramos con la misma situación. Las lluvias en esta zona han sido el principal motivo de fallas en los servicios en la región, ocasionando incluso un nuevo derrumbe en el Valle del Mocotíes. La iglesia de la parroquia Santa Teresa de Ávila del municipio Cocorote en el estado Yaracuy se viene abajo, producto del desgaste del tiempo y las lluvias que amenazan con dejar a los feligreses sin lugar de adoración. El párroco Iván Antonio Mestre Romero indicó que en la sede religiosa también hay problemas con los desagües, lo que provoca que cuando llueve el agua quede emposada, además requiere de pintura, iluminación y aire acondicionado. Hacemos una llamada a los agentes gubernamentales que son responsables de la situación que estamos viviendo actualmente en la parroquia. Se aboquen a esta petitoria, de que nos ayude a solventar esto. Esto tiene una parroquia que tiene muchos años, es una parroquia que tiene muchos años y ha sido otras oportunidades en varios años atrás. En los llanos venezolanos los problemas de suministro de agua se agudizan, llevando a los vecinos de la ciudad de Guanare a cerrar vías como una medida de protesta. No tenemos alumbrado eléctrico por la calle 6 del barrio Maturín, el gas. La problemática grande es que necesitamos el agua, porque el agua es la vida. En el nombre de Dios le exigimos a todos los habitantes del barrio Maturín, calle 6, todos los habitantes, calle 6, 7, 5, barrio Poromoto, que necesitamos el agua, el agua. Por si ustedes no saben, señores del gobierno, una bombona chiquita, para nosotros podemos conseguir, tenemos que tener entre 10 y 15 dólares, para que ustedes vean. Entonces, si ustedes no salen a la calle para ver la problemática de su pueblo, entonces el pueblo es el que le va a salir a la calle diciéndole las problemáticas que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!